Bueno, volvemos a hacer una receta que es rodaballo en salsa de hongos con azafrán. ¿Vale? Por adicción vamos a poner un poquito de patata mortero. La patata mortero es una patata asada a la que le vamos a añadir simplemente un poquito de aceite con sal y le vamos a añadir también un poquito de trigueros. Entonces vamos a hacer primero con la patata mortero. Ponemos nuestra tana al fuego, ¿vale? Y ponemos un poquito de aceite. Cogemos unos trigueros, que tenemos aquí ya preparados y limpios, y vamos a cortar unas rodajitas chiquititas. Entonces, guardaremos las yemas del triguero para ponerlas también en la salsa del rodaballo. Entonces, guardamos las yemas para más tarde. Y en esta tana que tenemos al fuego, vamos a ir pochando las rodajitas de trigueros. Listo. Mientras, vamos a empezar a hacer lo que sería la salsa del rodaballo. Tenemos que utilizar chalotas. Cogemos cuatro chalotas. Si no tuviéramos chalotas, podemos utilizar sin mucho problema el ajo y cebolla. Pero si tenemos chalotas, vamos a hacer chalotas, las vamos a picar. Las dejamos preparadas, porque lo primero que haremos será marcar el rodaballo. Pero necesitamos tener la chalota preparada, o la cebolla, para cuando tengamos el rodaballo, sin que se nos queme el aceite, para utilizarlo. Así que picamos finamente. Intentad que sea más o menos el mismo grosor. No digo que sea más grande, más pequeño, pero que sí es interesante, el picada es que tengamos más o menos el mismo grosor, para que más o menos nos haga todo a la vez. Si no, se nos puede hacer una antes y otra después. Entonces, podéis, a la vez, todo perfecto. Aquí empieza esto a burbujear un poquito, que sería el teguero, simplemente, si nos da un pelín, lo saltearemos, y lo mezclaremos con la patata, un poquito de aceite de oliva, y un poquito de sal. Y por eso, ya pondremos directamente la guarnición. Bueno, ahora con estas, suficientes. ¿Veis? Aquí nos haga lentamente. Entonces, ponemos un poquito de aceite en una sancén, y vamos a calentar. Aquí tenemos un filete de rodaballo. Los partidos en dos, simplemente, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es salpimentarlo por los dos lados. Salpimentamos por uno, sal, sal por uno, y un poquito de pimienta. Por otro lado, y por otro. Esperamos que se ponga bastante limpia, o sea, que se ponga la sartén bien caliente, ¿vale? Lo que queremos es, simplemente, planchearlo. Cogemos un platito, lo dejamos aquí reservado, para después ponerlo dentro de la salsa, para que se nos acabe de hacer. Ahora lo que vamos a hacer es, simplemente, sellar el pescado, ¿vale? Se usaba por uno y por otro. Unas fricitas. Sí, sería más fácil. Bueno, esto queda un poquito, y aquí tenemos, ¿vale? Lo que sería, una pata asada cocida, simplemente, lo que hemos hecho es machacarla con el tenedor. Aquí le pondremos, este de trequillito, echaremos un poquito de aceite, un poquito de sal, y ya con eso tendremos, la guarnición. Por otro lado tenemos, para la salsa, después, unos, boletos, ¿vale? Cortados en cuadraditos, un poquito de azafrán, las yimitas que teníamos, de espárragos, ¿vale? Que hemos guardado de antes, y para la ligada salsa, tenemos un pelín de, de harina, caldo de pescado, y un poquito de, de cabo. Bueno, está esto bien caliente, pues directamente, lo vamos a hacer, dejamos que se nos dore, un poquito, vuelta a vuelta, y ferimos. Bueno, aquí tenemos ya, ¿veis? Los tiraditos, los tiraditos, los tiraditos, añadimos, todo el tiradero, con aceite, a la patata. Eso, y, le añadimos, un poquito de sal, en las camas, y un poquito más de aceite, ¿vale? ¿vale? Lo vamos a hacer diferente, hasta mezclarlo. Nos queda una maceta, de patata. Perfecto, ¿veis como lo hacía, ¿no? Vamos a ir, y ya cogemos, digamos, una puntita, a nuestro rodaballo. Vuelta y vuelta, que no se haga mucho, ¿vale? Porque luego, lo que vamos a ir, acabando de cocinar, en la salsa. Nos jugó, lo quitamos, lo reservamos. En este mismo aceitito, ponemos un poquito más de aceite, y vamos a empezar a cochar, la chabota que vamos picada. Bajamos un poquito, el fuego, para que no se queme. Intentando, ya hay muchísima grasa, porque luego, si no, se queda, hay pasada grasa. Si vemos que hace falta, ahora, ya hay mucho poquito, ¿vale? Luego, os digo, cuando tengamos que cochar, cebollita, le vamos a ir, las cumbitas de tejero, que teníamos observadas, los boletos, y un poquito de azahar. Veis que se hace muy rápido, echando a un poco más de aceite, pero no se hace demasiado, ¿vale? Como no es corta muy fina, se va a hacer muy rápido. Así que caímos ya, los tejeritos, que se van haciendo, y vamos a sofreír, unas cepillitas de azafrán. Como los boletos, eran congelados, ¿vale? Se los añadimos, y aquí va a expulsar ahora, bastante, agua. Todo este azafrán, no se nos quemará, ¿vale? Porque directamente, con esta aguja que tiene el boleto, se nos, va a dar un sabor, bastante interesante. Bueno, se desfrio un poquito, y que ya tengamos frito, lo que añadiremos será, un pelín de gaba, y un pelín de, caldo de pescado. Suma a tope, limpio, limpio. sin problemas, ¿vale? Hay que echar muy poquita, y trabajarla bien, antes de meter los líquidos. ¿Ok? Lo que hacemos es, que se nos fría ya el, el boleto, pues que ese ya nos ponía muy blandito, que no se usaba mucho más, para que no se nos quede, hecho un puré, y vamos a pedir, una cucharita, pequeña, de harina. Trabajarla bien, ¿vale? Que no quede ningún grumito, en el momento que veis, que aún queda nada de grumos, ni nada de harina blanca, que no nos queda nada de, de grasa, y añadimos, primero, un poquito de, caldo de pescado, y también nos hay un pelín de cava, vamos a echar un poquito de cava. ¿Veis que coge esto un aspecto, un poquito amarillento? Sería de estos, directamente del, del azafrán. ¿Vale? ¿Veis que nos queda una salsita, junto de cava, la dejaremos más o menos tiempo, dependiendo, como quedamos despesa. Y así en este momento, ya lo que hacemos es, metemos, el rodaballo. Vamos a ponerlo, por la parte, primero, blanca, que se nos cuesta bien, y así podéis ya evitar, utilizar, las pinzas, y la, y la paleta, para que no se nos rompa nada. Dejarlo ahora flojito, le añadimos un poquito de sal, un poquito de pimienta, si bien se os queda muy espesa, le añadimos un poquito más, o de fumé, ¿vale? O de cava, lo queráis. Le voy a poner un poquito de, palda de pescado, para que no se quede bien trabadita. Ten cuenta que el rodaballo se hace muy rápido, los pescados se hacen demasiado rápido, entonces tampoco conviene tenerlos demasiado, en la sartén. Vamos a dar la vuelta, para ver si como va quedando. Muy bien, pues bueno, mientras tenemos eso, dejamos ahí a fuego alerto, pues, tres o cuatro minutitos, echamos el plato en el que vamos a implantar. Entonces, teníamos aquí, hemos dicho, la paladita, entonces lo voy a hacer con una alquenel, ¿vale? para ponerle de guarnición. Una que viene más o menos, como supera, para lo entender, con una alquenita, para hacerla con patata y, tregueros. Ok. Bueno. ¿Veis como ha cogido esto un, un cortito amarillo bastante interesante? Chisita. Bueno, directamente, lo tendríamos. Vamos a fuego. Pasamos. Punto hizo por aquí. Otro por allá. Y ahora vamos a, salsear. Con unos tregueritos, unos goletos. Y con un poquito de esta salsa, vamos a, darle también, a la paladita. Se nos ha echado un poquito de aceite, encima. Pues ahí tenemos ya, directamente, ¿vale? El rodaballo, con salsa de voluctus, azafrán, y un poquito de paladita mortero. y, y, el rodaballo, y, 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 Gracias por ver el video.